Desde el En el seno de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes, perteneciente a la Universidad Técnica de Ambato, nace la idea de diseñar y producir prendas emergentes para afrontar los recientes desafíos del consumidor ante la nueva normalidad. El proyecto fue elaborado por la Magíster Sandra Solís, coordinadora de la Facultad, cual se juntó a un grupo de profesionales para investigar y solventar las principales necesidades de la sociedad. El protocolo de bioseguridad siempre debe estar presente en el diario vivir del consumidor, tanto en escenarios internos como externos. Entonces, por un lado vemos que el material debe brindar protección. Por otro lado, vemos que en base a las actividades que están desarrollando estos consumidores, pues necesitan prendas que sean cómodas. Entonces, ya vamos como tratando de relacionar que no solamente son protección lo que requieren, sino también comodidad. Encargado por la carrera de diseño textil e indumentaria, el proyecto inició durante octubre del 2020 y espera finalizar a inicios del 2022, con productos direccionados a mejorar la relación entre las funciones del vestido y su consumidor. ¡Gracias! ¡Gracias!